Diciendo chica, veo que está muy entusiasmada. Ay, mamá, me gusta ver las fiestas, ver las luces, ver la gente bailar. Reconozco que fue una noche bonita. El nuevo comendador tiene un lindo semblante, es un hombre muy guapo. Dice que quiero ser como buje blanca, pero fue vuestra merced y no apartó los ojos del comendador. No veo nada malo en decir que tiene un semblante bonito. Yo no miro a los hombres blancos, mamá. Huesarse tiene razón. Del moque esos hombres blancos nos tratan. No merecen ninguna consideración. Mandinga, ¿qué hace aquí? Me quedé allá afuera esperando a que todo se calmara. Tengo un recado de Quiloa para Huesarse, chica. Él espera por Huesarse mañana en la tarde en el río de siempre. No dejes de ir. Mi señor, ojalá, ojo mi súplica. Si Quiloa quiere hablar con chica, es porque ella tiene un plan. Pues Huesarse va a poder huir, hija. Perdóneme por entrar así, de improviso. ¿Qué desea? Ya la había visto antes en el pueblo cuando llegó. Pero no la reconocí al verla vestida de esa forma tan sencilla, sin peluca. Es una de las niñas Pereira, ¿no es verdad? Yo soy Félix, el mercader. Mi nombre es María de la Gracia. Y mi hermana mayor es María Joaquina. Seguramente su madre ha de ser María. ¿Guillomar? No, en ese caso es al revés. Es señora Guillomar María de la Asunción. A mí me gustaría mucho saber por qué todas las mujeres tienen María en sus nombres. Bueno, señor, no, no es necesario pensar mucho. Es un homenaje a la Virgen Santísima que todas nosotras hacemos. Inclusive las que no son muy santas. Yo quisiera hablar con el padre de vuestra merced. El capitán mayor me dijo que viniera. Iré a llamarlo. Hasta luego. Hasta luego. La señorita María es llena de gracia. Joven, no toque ese baúl. Perdóneme, no quería. Es que es un baúl muy bien tallado. Es raro ver algo tan bien hecho, ¿sabe? Tiene mucha razón. Bueno, es que en ese baúl, en ese baúl... ...hay objetos muy finos. Todo un juego de la compañía de las Indias. De mi señora. Y hay el riesgo de que se quiebren al ser mal manipulados. Lo comprendo. Quise venir apenas el capitán mayor me dijo que vuestra merced quería hablarme. Soy Félix, el mercader. Realmente es un gusto que haya venido. Todavía no estoy acomodado en esta casa. Supe que esta residencia perteneció al anterior comendador. ¿Es verdad? Así es, señor. No me imaginaba que alguien se iba a mudar para acá tan pronto. La compré por medio de terceros antes de venir para acá. Hay pocas residencias decentes siendo ofrecidas. Necesitamos conversar sobre unos negocios que quisiera proponerle. Pero... ...podríamos dejarlo para una ocasión más oportuna, ¿no? Como quiera. Estoy a la disposición de vuestra merced. Se lo agradezco. Hasta luego. Hasta luego. Nuestra madre nos obligó a venir. Así es. Nos sentimos entusiastas por las clases de religión. Es suficiente con mi madre. No habla de otra cosa. Pues yo les daré mi clase porque obedezco a los mayores. Mi tío sacerdote y la madre de vuestras mercedes me pidieron ese favor. Y aunque a ninguna le guste, mi obligación es enseñarle a vuestras mercedes aquí en este fin de mundo. La palabra de Dios seguramente ha de abrir sus oídos, niña Isabel. Cuando Dios hizo al mundo, creó al hombre a su semejanza y a la mujer para que le hiciera compañía. Se llamaba Adán y en el jardín del Edén había de todo. Los árboles daban todo lo que era necesario para comer. ¿Pero habían árboles de dulces? De todos los dulces que vuestra merced pueda imaginar. Habían árboles de pastel, de dulces de guayabas, salpicados de azúcar. Y los rosales tenían rosquillas en lugar de flores. Ah, eso es cuento de niños. Ya que vuestra merced es la perfecta señorita, hábleme de sus deseos de casarse. Eso no es de su incumbencia. ¿Sabe vuestra merced que el santo le dirá exactamente cuándo se casará? ¿De veras? ¿Y ahora qué está haciendo? Preparando algo para el santo. Agarre esos frijoles y échelos acá adentro. Verificaremos cuántos frijoles han de flotar. Por cada frijol que flote será un año que vuestra merced tendrá que esperar para casarse. Diga. Santo San Antonio, dime santo querido. Por cada frijol que flote esperaré un año por mi marido. Santo Santo Antonio, dime santo querido. Por cada frijol que flote, esperaré un año por mi marido. Ninguno flotó. He de casarme este mismo año. No es así. Quiere decir que vuestra merced no se casará nunca. Envidiosa. No quiero más clases. Demasiado pesadas. Pesadas como manda la ley, señorita Violante. Aquí en la colonia tenemos que conformarnos con los más sencillos. Pero fíjese en esta seda. Es pesada pero tiene un cierto brillo y un tono oscuro que hará realzar el satinado de su piel. Puede ser. Tengo un camafeo dejado por mi madre que en paz descanse. Que debe verse bonito en el escote. Le puedo hacer una falda bien elegante. Que nada le tenga que envidiar a los modelos usados por las señoras portuguesas. Eso espero. Me imagino el brillo en los ojos del comendador al verla. No sé por qué habla de esa manera. No tengo interés en el señor comendador. La tela sí me interesa. Hasta luego. Aladina. Usa la boca para decir una cosa y los ojos para decir otra. Todo el pueblo lo está comentando. Parece que conquistó al comendador. No está mal para ser la novia de un aholcado. La vida es así, señora bienvenida. Algunas tienen suerte. Pero yo... Parece que Dios se olvidó de mí. Como le estoy diciendo, señor Capitán Mayor. Por mí fijaba la fecha del matrimonio con su hija María Dolores hoy mismo. Pero siento que me tiene cierta reserva. Sé que vuestra merced con su autoridad de padre puede convencerla. Si le exijo que se case a señor Bonifacio, ella lo hará. Pero María Dolores tiene carácter. Es mejor que se convenza por su cuenta. Hoy mismo hablaré con ella. Espero noticias suyas. Serán favorables, señor Bonifacio. Puede creerme, serán favorables. Vuestra merced sabe lo mucho que lo aprecio. Como a un hijo. El olor de tu cuello es lo que me vuelve loco. Vuestra merced hizo que me erizara toda. Esta noche quiero estar contigo. La voy a estar esperando, mi amor. Espero entonces que lo haga. Sí, señor Sargento Mayor. Hasta luego. Sí, señor Sargento. Sí, señor Sargento.